Decreto Supremo enegrado 4584 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando, que el numeral 8 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, determina que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley, dictar decretos supremos y resoluciones, que el parágrafo 2 del artículo 348 del texto constitucional, dispone que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país, que el artículo 356 de la Constitución Política del Estado, establece que las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública, que el parágrafo y del artículo 361 del texto constitucional, señala que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB Grande es una empresa autárquica de derecho público, inembargable, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica. En el marco de la política estatal de hidrocarburos, YPFB Grande, bajo tuición del Ministerio del Ramo y como brazo operativo del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización, que el líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue torturado, asesinado y desaparecido durante el golpe de Estado del año 1980, quien promovió, a través del Decreto Supremo en Egrado 08956, de 17 de octubre de 1969, la reversión al Estado de todas las concesiones otorgadas a Bolivian Gulf Oil Company, y la nacionalización de todas sus instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y todo otro bien, sin excepción alguna. En Consejo de Ministros, decreta, artículo único, y denominar Marcelo Quiroga Santa Cruz a la planta urea, amoníaco de Carrasco, ubicada en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba II. El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB Grande, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo, a partir de su publicación. Disposiciones finales Disposición final única, se adecua en toda la normativa vigente. La denominación planta urea, amoníaco de Carrasco Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. He estado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 15 días del mes de septiembre del año 2021. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, Marianela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Ausa Pinto, Juan Santos Cruz, Adrián Rubén Kelcatarqui, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.